Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde Que Rico Mambo es un hecho, y con el elenco inicial, Maribel Guardia como protagonista, quien en un principio había renunciado al proyecto. Ya tuve un mes ahora sí para estudiar y para prepararme con los bailes, así que ya me siento más tranquila porque originalmente lo querían hacer en dos semanas y yo aparte cantaba ese fin de semana en Washington, así que era imposible y por eso renuncié, pero bueno, ya la obra volvió a caer en mis manos nuevamente. ¿Pero qué habrá sido lo que la hizo volver? ¿Serán ciertos los rumores que aseguran el motivo? ¿Fueron muchos ceros en el cheque? Yo no hablo de esas cosas, de los sueldos no se habla. Estoy muy bien pagada, ellos pagan muy bien, extraordinariamente bien, pero también cuando nos llaman a nosotras, bueno, tú acuérdate que yo soy cantante y gano muy bien en los palenques, entonces si dejas una cosa por la otra te tienen que pagar bien. ¿Mejor que aventurera? Sí. Por lo que haya sido, el punto es que Maribel moverá tan cotizado cuerpecito al ritmo de mambo, sin dejarse opacar por los movimientos de las sensuales cubanas. Yo descarada de bailar junto a dos cubanas que son las mejores bailarinas de México, son, bueno, de la, de, bueno, está Barroquín que es cantante, actriz, es toda esta niña maravillosa, pero bueno, en este tipo de género musical ellas son las mejores. Y, bueno, padrísimo para mí compartir el escenario con ellas, son muy lindas personas, aparte a Liz la conozco hace mucho tiempo, Maliyani es una gran amiga mía, no vino hoy porque es el lanzamiento de su telenovela, y New York es una mujer a la que admiro y respeto mucho, una mujer súper trabajadora, excelente madre, y espero que llevemos una buena buena. No, hemos convivido muy poco porque solo hemos tenido una lectura juntas hasta ahora, pero yo creo que nos vamos a llevar muy bien, no veo ningún motivo para que no sea así. Para no lo cuentes, Carla Ortega, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos.